Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gran Turismo Sport Es una carrera bastante furbulante Y con un poquito de acción Hay un poquito de rocecillo de vez en cuando, ¿vale? Esta es una monomarca que, ya os digo, la... Digo... Ahora últimamente me da por también mirar qué dorsal llevo Para ver qué... En qué... Cómo debería quedar más o menos Sobre la teoría, lógicamente Sobre la teoría, pues eso, mi coche era el dorsal número 6 Entonces debería quedar sexto ¿Vale? Por calidad de piloto Pero... Veréis que no es así Ya sabéis que os traigo victorias Os traigo carreras muy interesantes Y aquí vemos que, pues eso, como era una monomarca Pues me parecía entretenida Y dije, voy a probar Brands Hatch No es un circuito que se me dé especialmente mal Tampoco que se me dé perfecto Pero, oye, sé más o menos rodar por ahí Y sé funcionar un poco Y este coche, pues nada, la primera carrera que me metí Salió el último y acabé penúltimo No sé, me dio muy bien la carrera Pero... Oye, menos de una piedra, por así decirlo, ¿no? Yo... Estaba buscando jugar y divertirme un poco Y al final, pues mira, salió Salió lo que vais a ver en esta carrera, ¿no? Ahí veremos qué tal se nos va dando el temario Pues nada, veis, salía en quinta posición 1.38.8 El tiempo del mejor coche Estaba 1.1 Del coche que estaba en pole position Del piloto alemán Y dije, oye, ¿por qué no? Vamos a intentar ganar, ¿no? Como veis Esta carrera Era encima, salía en parado El coche número 6 No sé por qué él tiene el dorsal número 6 Ahora el alemán Y yo tengo otro dorsal, ¿no? Dorsal número 5 Fíjate, dorsal número 5 El quinto Pues nada, dorsal número 5 Así que, pues, salida 2 1 Casafondo Lógicamente yo lo llevaba con control de tracción Porque no sabía cómo funcionó el coche Y no voy a ponerme a hacerles gilipollas, ¿no? Siempre lo hago, ¿no? Llevar el control de tracción Vemos que aquí por dentro Hay un poquito de toque Bass se olvida de que hay alguien por ese lado de la pista Yo apuré bien la frenada Pero él de repente se tiró al centro Y con él, pues, es como Es el piloto con el que más problemas voy a tener Con Bass 7 Me llevo aquí unos cuantos toques Me dan unos poquitos Pero bueno, lo normal En estas carras monomáticas Vemos aquí uno que sepa ser frenada Así que me deja otra vez Ascender a la cuarta posición Y si aprovechas ese tramo de pista Pues mejor Aquí yo, pues, voy a presionar a Bass Y dijo Eh, 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 eh Quieto, 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 quieto Ahí, no sé Realmente yo creo que es Voy a decirlo Creo que es culpa mía Pero, oye El coche este También tendría un poquito A irse hacia afuera Solo O sea, traccionando Pues Tiraba un poco hacia Hacia afuera Y Era difícil de, digamos De llevarle por su sitio ¿No? Pero bueno Me ha colocado tercero El pobre Bass Eh, le echo de pista Creo que se sale de la carrera y todo Yo también lo haría Sinceramente O sea, lo voy a decir Sinceramente Eh, me también me sentaría Bueno, no me sentaría la carrera Pero me cabrearía bastante Así que vemos aquí Como el piloto alemán y el francés Se andan pegando Eh, estoy dejando atrás al Al piloto Eh, belga Y ya podía tirar un poquito hacia delante Viendo que Que eso, me tocaba Me tocaba, digamos Pelear y bastante Porque tenía que ganar Básicamente la carrera Por dos segundos O por un segundo y una milésima Mejor dicho Para conseguir la victoria Y como veía que estaba En pos de De luchar por ello A pesar de De los toques que ha habido Al principio de la carrera Digo, hostias Pues me meto por dentro de lo francés Aquí los coches se me llaman un poquito Y en tracción Pues veis Que el coche se va hacia afuera Yo no quiero tocar a nadie Ni nada de eso Así que Para que veáis que luego Yo soy el que El que me va, digamos Sacando a gente de pista Un poquito de toque Un poquito de rocecillo Pero por lo normal Es normal Así que nada Vamos mejorando el tiempo Yendo a Todo lo que Todo lo que podía dar yo Con este coche Lo Lo intentaba ¿No? Intentaba Dar el máximo El coche se movió bastante Creía que el alemán Se iba a escapar Después de que Se he metido yo al francés Y me hubiese Escaqueado un poquito de él Pero Veo que no se me escapaba Y la primera vuelta En 47.5 del alemán Pues Decían bastante ¿No? Que iba a intentar ganar la carrera Que iba a intentar A ver 47.5 Pues es lo más normal Que puede haber en estas carreras ¿No? Que es el ritmo de este coche Pero la verdad es que tengo que decir Que el coche A pesar de lo Digamos viejecito que es Se conduce bastante bien ¿No? Yo no me sentí demasiado incómodo con él Al principio Pero Oye Luego que conseguí Ir Rápido Me sentí bastante A gusto Bastante cómodo Con este cacharrito La verdad es que Es bastante divertido ¿No? Era bastante divertido Así que nada Pues mira Piano a piano Estaba viendo como le cazaba Tenía también algún problema de tracción Y Buscando Poco a poco El acercame ¿No? Eran muy poquitas vueltas Y claro Tenías que meter el morro prácticamente Echando leche ¿No? Son cinco vueltas Pero ya veis Con estos coches Estábamos rodando en unos Treinta y altos Treinta y tantos altos Pues Treinta y nueve tres Vuelta rápida Vuelta rápida mía Y vuelta rápida carrera Dije Hostias Pero viene Fíjate El polaco Treinta y nueve Cero Sesenta Alucinante Chavales Alucinante Dije La madre que le parió Y este como que no estaba arriba en la pole El colega este El polaco Está Viniendo y remontando ¿No? Estaba quinto ahí Pues no lo sé Creo que ha salido sin clasificar No me fijé mucho Pero creo que ha salido sin clasificar Así que nada Mejorando Fíjate Pues me había sacado tres décimas en esta vuelta Y estaba ya pegándose con el piloto Creo que ya debía estar pegado al piloto este Al belga Y era el momento de atacar ¿No? Viendo que se estaba pegando por ahí atrás al belga Dije Es esta o la Es esta la mía o no O sea Rebufo Fuerte Hay que ir a por él Hay que ir a por el hermano Al sustarle Y a que Se achante o algo Freno más tarde Me tiro tarde la curva también Para digamos Intentar conseguir Ese interior exterior más rápido Que esta Que esta carrera pues Se lo merecía ¿No? Lo merecía Estar cerca Y veis 111 milésimas Yo creo que la curva 1 Iba bastante más lento De lo que debería Pero aunque sea Ya estaba luchando Y eso pues para mí Ya es un gusto Andar luchando en carrera Con Con otros coches Estar en la parte delantera ¿No? De De la carrera Para mí es Un significativo Con eso yo estoy bastante contento Sinceramente O sea Lo voy a decir que Yo con eso me voy bastante contento Sobre todo Aunque no gane Pero por lo menos Al andar peleando Y al estar demostrando Que estoy ahí Me gusta Y me siento cómodo Con ello Y ahí lo veis Que iba 21 milésimas peor O sea El ritmo de carrera Era de 39-3 Todo el rato Aquí periodo ya Toda la penalización Yo creo que se puede ir Bastante más rápido La curva 1 Aquí frena este tío Por medio de la pista Para intentar que no Le meta el morro Pero este tío Ya tenía las horas contadas Digamos En la primera posición El piloto de man Tres décimas mejorando El primer sector El piloto polaco Que no mejoraba Y estaba ya A la estela Del piloto Francés Así que Ya era el momento De decirle Mira chico Por pesado Te dejo espacio Y ahora por dentro Traccionando Pillando esto Toquecitos Toquecitos Y al final Pues eso Conseguimos Ponernos ahí Yo creo que el paralelo Ese si hubiese mantenido El piloto alemán El paralelo Hubiese sido un paralelo brutal Y seguramente Yo creo que al final Hubiese acabado yo Fuera de la pista Seguramente Porque Si él se hubiese mantenido En la zona Donde él tenía que ir Estaría yo Pues por el exterior De la curva De la siguiente curva Que era la derecha Y me hubiese tocado Coger las Como dicen las de Villadiego Coger el exterior De la pista Y salirme Pero no fue así Quiso aflojar Cosa que no entendí Por su parte Sinceramente No entendí Nada De por qué aflojó Pero bueno Por lo menos me podía Largar a toda leche De allí Porque ya estaban El alemán Había perdido posición Con el francés El francés estaba segundo Y ahí cuarta posición Seguía el polaco Que el polaco Era el más rápido De la pista Con 39-0 Aunque luego La vuelta como veis Era 38 o algo El piloto alemán El que había conseguido Ese mejor Esa pole Y ahí hay que estar Atentos Atentos a lo que pasaba Por detrás de carrera Porque ese tío Tenía más ritmo que yo Mira 39-290 Mejoraba mi vuelta Y era la vuelta 5 Dije pues mira O me escapo O me escapo Que es el momento Es el momento de tirar De correr rápido Y como veis 89-0 Es mejor El primer sector De toda la carrera De todos los Que andábamos Corriendo por ahí Yo creo que he salido Lento de la curva 3 Podría haber salido Bastante más rápido Y creo que es ahí Donde pierdo Lo que va a ser sorprendido De esta carrera 290 milésimas Mejorando Mi mejor Crono personal En el segundo sector El piloto Alemán Se coloca segundo El francés Ha bajado al quinto Y el polaco Está cuarto A 3 segundos y medio Ahora Récord Del Tercer sector Récord Global Y 73 milésimas Mejor que En la anterior vuelta Yo creo que había fallado En el segundo sector Y en el tercer sector Saliendo de la Primera curva De esa curva Que era la recta Estaba jodido Y aquí yo creo que Frenado pronto Para tirarme Para securar la curva Para tirarme Tranquilo a la curva 4 segundos y pico Y aquí vuelvo a hacer El récord Del penúltimo sector Y ya En la última vuelta Pues ya decías Uff Están a 3 y pico No la cagues Queda una curva Que esta curva Parece que no Pero es puñetera Frena en el sitio Te tiras bien ahí Gas a fondo Y a tirar millas Fíjate Me pasé un poquito De listo Y pillé la tierra Y por eso Y otras algunas cosas más Algunos fallos de trazada La vuelta fue De 39.061 A una milésima De la vuelta rápida Del piloto polaco Que acabó En segunda posición A 4,4 segundos Creo que es una carrera Bastante decente Bastante divertida Yo me lo pasé bien No sé vosotros Pero yo me lo paso Bastante bien Así que Nada Espero que os haya gustado Esta carrerita divertida Y que lo dejéis en los comentarios Dejar un buen me gusta Favoritos Suscribiros al canal Si no lo estáis Y es bueno El contenido que tenemos Aquí dentro Y nos vemos en próximos vídeos Directos y demás Un saludo Muchísimas gracias Hasta la próxima Adiós La victoria Sí señor 29 Adiós 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 Adiós